ok listo he hecho un nuevo hike acá con mi paisano mi paisita y pues aquí hemos terminado ya en aproximadamente una hora con 20 minutos hemos recorrido todo el sendero es un sendero muy liviano práctico tiene muy poca dificultad para subir de ascensos pero sí está gratificante para poder ejercitarte caminar y distraerte hasta la próxima aquí el compito viene bien relajado chao chao bye bye y 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